hola qué tal cómo están bienvenidos a otra clase de econometría en este vídeo vamos a ver los métodos para detectar y corregir la heteroseasticidad comencemos con la clase bueno respecto a las herramientas para detectar el problema de la heteroseasticidad de forma similar a como vimos sucedía con autocorrelación se pueden separar en dos grandes métodos por un lado los métodos más de tipo exploratorios como son el método gráfico observar algunos gráficos para ver si uno puede explorar la presencia del problema y por otro lado están los métodos más de tipo confirmatorios inferenciales como son los contrastes de hipótesis que hay para realizar heteroseasticidad para probar heteroseasticidad también de forma análoga a la que vimos con autocorrelación no vamos a ver aquí todos los contrastes que existen para heteroseasticidad sino los principales o un conjunto no sé si llegarían a ser los principales pero un conjunto de test entre los cuales tal vez están los primeros o clásicos test de heteroseasticidad reitero no es una lista exhaustiva de todos los posibles test de hipótesis que hay sobre esta violación del supuesto clásico o sea que en la bibliografía seguramente también van a poder encontrar muchos otros nosotros aquí vamos a ver específicamente el test de PARC que es uno que a veces es bastante dejado de lado a mí me gusta presentarlo porque es muy sencillo da una primera idea muy intuitiva de cómo de qué es lo que se está tratando de detectar no solamente con ese sino permite entender bien por diferencia que se está tratando de detectar con los otros porque vamos a ver que sí una diferencia que hay entre los contrastes de heteroseasticidad por ejemplo en comparación con los de autocorrelación es que aquí está más marcado todavía esto de que cada contraste persigue observar un tipo de problema distinto un tipo de heteroseasticidad diferente en autocorrelación también pasa eso un poco pero en heteroseasticidad es como que está más marcado bueno el test de PARC, entender el test de PARC permite a mi modo de ver claramente esa diferencia, empezando por un test muy muy sencillo como es ese después vamos a ver el test de Glesger que también es una variante en definitiva del de PARC vamos a ver y también en ese sentido es de los más sencillos, más elementales después ya pasamos a los que son un poco los más gordos, más clásicos dentro de la literatura que son el test de Golfer y Quant y el test de, los más importantes diría yo, los que vamos a ver nosotros que son el test de Breach y Pagan y el test de Wai el test de Wai lo vamos a ver, es el más general posiblemente de este grupo que estamos viendo acá pero como les decía, quedan fuera también otra tanta cantidad de test por ejemplo, se me viene ahora a la mente el test de Harvey que es uno que sirve para probar también un muy particular tipo de heteroseasticidad bueno y ha sido otro, cierto comencemos entonces a ver en qué consisten o cómo se realizan los gráficos que sirven para explorar la presencia de heteroseasticidad básicamente consiste en hacer un gráfico y este gráfico, como todos los que venimos viendo en general, de dos dimensiones parte previamente de realizar una regresión por mínimos cuadrados ordinarios como si uno estuviera ignorando el problema de la heteroseasticidad o es decir, suponiendo que se cumple la homoseasticidad con qué objeto, con el objeto de tener una estimación de los errores es decir, tener los residuos de una primera estimación del modelo y graficar esos residuos elevados al cuadrado acuérdense que los residuos al cuadrado no son otra cosa que una aproximación de los errores o términos de perturbación elevados al cuadrado que en definitiva son, que el valor esperado de estos términos de errores elevados al cuadrado en definitiva son, si se cumple el supuesto de esperanza igual a cero del término de perturbación, la varianza y por eso es que estamos tratando de por eso es que graficamos los residuos al cuadrado o sea, acuérdense que la heteroseasticidad es la ausencia de una varianza constante o la presencia de una varianza que varía, digamos, que es variable y por eso entonces nos preocupamos por la varianza del error que claramente no la observamos es uno o más, porque acá como es distinta, no es constante la varianza ya no es como antes un parámetro antes era sigma al cuadrado ahora ya no es un solo parámetro vamos a ver que en general puede tener detrás una función, un modelo propio la varianza del error ya no es una constante, sino una función en todo caso que sigue su propio modelo o para el cual podemos tener un modelo para la cual podemos tener un modelo y esa varianza vuelve atrás bajo el supuesto de perturbaciones centradas en cero no es otra cosa que la esperanza de los errores al cuadrado que se pueden aproximar a través de los residuos elevados al cuadrado entonces la idea es graficar esos residuos en el eje de ordenadas versus si es un modelo de regresión simple la única variable explicativa que tengamos la única x y entonces versus los valores observados de esa variable explicativa del modelo de esa variable x ahora si tenemos un modelo de regresión múltiple donde hay más de una variable explicativa o podemos graficar estos residuos al cuadrado versus cada una de las observaciones de las distintas variables explicativas es decir, tener tantos gráficos de este tipo como variables explicativas tengan el modelo o si no, lo que es muy usual es graficar por lo menos en primera instancia estos residuos al cuadrado en función de los valores ajustados de la variable endógena de los y sombrero si uno como veremos en el tercer paso enseguida detecta que allí podría haber algún problema de heterosegasticidad ahí sí entonces es muy frecuente tratar de ver cuál de las variables x puede estar siendo responsable representando los residuos al cuadrado contra esas variables explicativas x sospechosas de heterosegasticidad y si uno no tiene ninguna sospecha contra cada una de esas x contra todas las x o sea que tendría tantos gráficos como variables explicativas ahora si en el gráfico de los residuos al cuadrado versus los valores ajustados de la variable dependiente no hay ningún indicio de heterosegasticidad podemos seguir suponiendo homosegasticidad ahí no hace falta entonces graficar los residuos al cuadrado versus ninguna de las x bueno entonces como les decía el tercer paso igual es observar la existencia en este gráfico o en estos gráficos de patrones que nos indiquen la posible presencia del problema este de la heterosegasticidad y a qué nos referimos con patrones y a relaciones no aleatorias ¿no es cierto? relaciones por ejemplo de tipo lineales cuadráticas logarítmicas entre otras veamos algunos ejemplos fíjense acá hemos representado en el panel A un caso acá hemos puesto los residuos al cuadrado estimados los errores estimados al cuadrado que son los residuos versus los valores ajustados pero podría ser también cualquiera de estos ejemplos de los residuos versus alguna de las x si vemos este tipo de gráficos que vamos a analizar ahora versus alguna de las x o cada una de las x el análisis es el mismo es decir en el panel A entonces tenemos un ejemplo de patrón completamente aleatorio ¿no? en donde no se observa ninguna relación por más que pareciera que hay una leve pendiente positiva ¿no? pero es tan leve que da la impresión de que no hay ninguna relación entre estas dos variables y por lo tanto que se cumpliría el supuesto de homosedasticidad ¿no? en cambio en el panel B tenemos un claro ejemplo en donde observen cómo la varianza es creciente ¿no? en relación a Y aquí posiblemente se dé un modelo de tipo exponencial tal vez entre el error y la variable ajustada y por lo tanto entre el error y alguna o algunas de las variables explicativas ¿no? en el tercer panel en el C se observa una clara relación lineal entonces tampoco se cumple ¿no? el supuesto de la heterosedasticidad o hay indicios fuertes para suponer que no hay homosedasticidad en este tenemos la típica en el panel D ¿no? forma de arcoiris ¿sí? dicho sea de paso para esto sirve uno de los test que no vamos a ver nosotros el de Harvey ¿sí? para ver la heterosedasticidad en forma de arcoiris ¿no? es bastante usual en algunos en algunos tipos de datos ¿no? y acá tenemos otro tipo de relación ¿no? que podría ser cuadrática ¿sí? o exponencial ¿sí? en donde tampoco habría heterosedasticidad ¿sí? entonces fíjense si uno ve patrones como los que vemos en los paneles B, C, D y E ¿no? es para indagar más ¿sí? a veces es muy bueno este tipo de patrones si uno observa algo así es muy clara la heterosedasticidad ¿no? casi que no haría falta aplicar un un contraste de hipótesis ¿no? para confirmarla pero bueno a veces no es tan no son tan claros los gráficos ¿sí? como para uno estar tan seguro como aquí ¿no? entonces tiene que recurrir a un contraste como para confirmar o no la presencia ¿de acuerdo? ¿sí? veamos esos contrastes comencemos por el test de Park yo le decía que es uno de los casos más sencillos ¿no? los pasos que hacen falta para realizar esta prueba en primer lugar hacer una regresión por mínimos cuadrados ordinarios suponiendo homosex es decir una regresión auxiliar ¿sí? que nosotros sabemos que está mal porque o que podría estar mal porque todavía no hemos confirmado ¿no? la heterosexedicidad podría estar mal entonces si hubiera heterosexedicidad no tiene mucho sentido estimar por mínimos cuadrados ordinarios a los parámetros del modelo porque ya vimos que nuestras estimaciones van a ser ineficientes ¿sí? pero ¿por qué lo hacemos? porque después vamos a usar en el segundo paso los residuos ¿no? en una regresión nuevamente auxiliar ¿no? en donde estos residuos elevados al cuadrado van a ser la variable dependiente la regresión ¿sí? generalmente tomados en logaritmos naturales ¿no? en común ¿y en función de quién? en función de una constante ¿sí? que podemos llamar alfa pero que suponemos que es una varianza común ¿no? y después de la variable explicativa que sospechamos puede ser responsable de heterosexplicidad si el modelo es lineal simple es de la única variable no puede haber más de una sospechosa ¿no? porque hay una sola variable explicativa entonces lo hacemos en función de esa única variable ¿no? si tomamos acá logaritmos también acá suele ser una relación auxiliar en doble en log-log digamos doble logarítmica ¿no? ¿sí? bueno justamente fíjense que trata de representar una relación no de tipo lineal ¿cierto? si hemos tomado logaritmos justamente ¿no? este test de par trata de de identificar si hay una relación ¿no? entre la varianza del error y esa variable sospechada de heterosexplicidad que no es de tipo lineal si no no hubiéramos tomado estos logaritmos ¿cierto? ¿eh? bien entonces si tenemos si fíjense que requiere sospechar de una variable ¿cierto? de alguna variable responsable de la heterosexplicidad ¿con qué la vamos a de dónde vamos a sacar esa sospecha? y por ejemplo con algunos de los gráficos anteriores ¿no? primero hay que hacer entonces realizar algunos de estos gráficos ¿sí? y si uno con el método gráfico por ejemplo en una regresión múltiple prueba primero los residuos al cuadrado versus los valores ajustados si ve algún patrón que no le parece demasiado aleatorio ahí vas a hacer un contraste por ejemplo como este ¿no? ¿con cuál de las x? bueno entonces antes de pasar al contraste si lo había hecho versus los valores ajustados primero y no tengo ninguna idea de cuál puede ser la variable responsable hago contra cada una de las x los residuos al cuadrado ¿no? los gráficos hago tantos gráficos como les decía antes ¿no? versus variables explicativas tengo el modelo y de ahí saco cuál puede ser la más sospechosa ¿no? y realizo ahora sí el contraste ¿sí? este test de par por ejemplo si vemos que la relación no es de tipo lineal ¿no? que puede ser por ejemplo de tipo exponencial ¿sí? sería un contraste ideal para ese caso si tengo más de una variable responsable puedo hacer esta regresión más de una vez digamos contra la primera variable que tengamos de la cual tengamos más sospecha si no hay homo si no encontramos heterocesticidad en esta con esta buscamos después entonces con la segunda que nos pareciera responsable y así sucesivamente si el modelo es simple como decía con una sola variable aplicativa no va a haber este problema directamente si hemos sospechado el gráfico de residuos al cuadrado versus esa única X pasamos directamente a este bueno ¿y cómo se verifica o no la heterocesticidad? hacemos una dócima para la pendiente ¿sí? para beta hacemos un contraste T ¿sí? el contraste de de validación de este único parámetro que tenemos acá ¿sí? una prueba T de significación individual ¿no? y si resulta significativo es evidencia de heterocesticidad así que la hipótesis nula acá es la homocesticidad y la hipótesis alternativa es la heterocesticidad ¿de acuerdo? bueno entonces si beta resulta significativamente distinto de cero quiere decir que hay una relación ¿no? entre el logaritmo de los residuos al cuadrado y el logaritmo de las X y entonces hemos comprobado estaríamos confirmando con determinado nivel de significancia que tendríamos presencia del problema de la heterocesticidad ¿sí? pues estamos rechazando la hipótesis nula de homocesticidad muy bien veamos el test de Glesker ¿sí? en este caso el primer paso consiste en hacer una regresión del valor absoluto de los residuos en función de una constante de manera similar en eso a la anterior y la variable explicativa sospechada como responsable de la heterocesticidad según lo que ya hemos visto antes con el metodográfico según lo que ya hemos descubierto entre comillas con el metodográfico bueno observen que de vuelta hace falta en realidad previamente una regresión auxiliar o dos regresiones auxiliarias primero una del modelo original nuestro ¿no? de Y en función de la o las X que tengamos y estimar los beta de ese modelo por mínimo cuadrado sobre obtener los residuos de esa primera regresión y luego hacer una regresión auxiliar con esos residuos ¿cierto? esa es la que estamos haciendo acá en este primer paso ¿no? la diferencia con el test de Park es que en vez de tomar logaritmo natural de los residuos al cuadrado aquí simplemente tenemos los residuos en valor absoluto ¿sí? también podrían estar al cuadrado hay varios de cada uno de estos test hay muchas variables ¿no? podrían estar tranquilamente estos residuos al cuadrado pero no tiene mucho sentido si estamos trabajando con el valor absoluto ¿no? porque ya los hace a todos positivos entre comillas ¿sí? entonces por eso es que acá es más usual la alternativa de no elevarlos al cuadrado ¿sí? pero podría ser también es decir en función de una constante y una variable la variable que sospechemos o sea más de una tendremos que hacer más de una vez este tipo de regresión ¿no? fíjense que acá lo que trata de capturar es claramente un modelo de tipo lineal entre la varianza y la variable sospechada de la heterosextesidad o sea la diferencia del test de par que representaba por eso una relación diferente ¿no? y por eso tomaba logaritmos en ambos miembros de la regresión ¿no? bueno y acá también la forma de contrastar esto es de vuelta hacer un test de significación individual para la X es decir contrastar si beta es igual o distinto de cero ¿no? la hipótesis nula que beta sea igual a cero implicará la homosexticidad y la hipótesis alternativa que beta sea distinto de cero la heterosexticidad por eso decimos que si llega a resultar beta significativamente distinto de cero es evidencia suficiente de la heterosexticidad por lo menos la heterosexticidad de este tipo ¿no? la lineal entre los residuos en valor absoluto y esa variable sospechada de heterosexticidad veamos el test de Golfe-Licuán este ya es un poco diferente fíjense el primer paso consiste en ordenar en forma ascendente de menor a mayor todas las variables del modelo pero según los valores de la variable sospechada como la responsable de la heterosexticidad es decir si a través del método gráfico ya tengo alguna variable que puede llegar a ser responsable identificada alguna variable que nos parece puede ser la responsable de heterosexticidad ordeno todas las observaciones toda nuestra base de datos pero en función de un orden ascendente de esa variable de esa columna que tengamos en nuestra base de datos ¿sí? no quiere decir que cada columna de la base la vamos a ordenar de menor a mayor porque ahí estaríamos mezclando las observaciones ¿cierto? ¿sí? no podemos cambiarle los valores a cada una de las observaciones a cada fila ¿sí? cada fila tiene que tener dentro de esa fila los mismos valores ¿no? si no estoy mezclando valores de la x de un individuo con los de la otra de y de otro individuo ¿no? no, no, no lo que decimos acá es que lo que hay que hacer es observar cuál de esas columnas es la que estaba cuál de esas x era de la que sospechamos heterosexticidad responsabilidad la heterosexticidad y ordenamos toda la base de datos en función de un orden ascendente de esa columna ¿sí? bien una vez que hicimos eso lo que vamos a hacer en un segundo paso es suprimir eliminar o descartar las observaciones que queden dentro del centro ¿sí? de la base de datos ordenados de esta manera ¿sí? vamos a descartar un tercio de las observaciones ¿sí? y nos vamos a quedar con el tercio de valores más bajos y con el tercio de valores más altos y con ellos con esas observaciones hacer dos regresiones por separado ¿sí? es como tomar dos submuestras y descartar la tercera la que queda en el centro ¿sí? vamos a hacer una regresión con el primer tercio con la primer submuestra ¿no? y otra regresión con el último tercio descartando reitero entonces el segundo tercio la parte central de los datos ¿no? y en tercer lugar vamos a hacer una dócima de hipótesis ¿no? que va a utilizar la suma de cuadrados residuales de estas dos regresiones auxiliares que vamos a realizar en el segundo paso sobre el primer tercio y el tercer tercio de los datos ¿no? esas sumas de cuadrados residuales nos van a permitir hacer un contraste F ¿sí? muy similar a qué tipo de contraste ¿qué les parece que estamos haciendo esto? esto no es otra cosa que un test de igualdad de varianza ¿no es cierto? fíjense que es muy parecido un test de igualdad de varianza lo que estamos viendo es si la varianza de uno de los tercios por ejemplo la del tercero en este caso ¿sí? le ponemos dos porque es sub dos ¿no? y acá sub uno porque son de las dos regresiones que hacemos nosotros ¿sí? acuérdense que hay un tercer grupo de datos los del centro pero eso lo descartamos ¿no? entonces nos quedamos con dos regresiones a la suma de cuadrados residual de estas dos regresiones la vamos a llamar sub uno o sub dos ¿no? porque son esos dos esos dos modelos los que hemos corrido les decía entonces acá lo que podríamos estar probando entonces es ver si son iguales o no las sumas de cuadrados residuales del segundo del último tercio digamos y del primero ¿no? en general se suele poner acá arriba en el numerador la más grande de las dos sumas de cuadrados residuales y en el denominador la más chica ¿sí? porque es una prueba unilateral derecha y entonces uno va a decir que estas varianzas no son iguales ¿no? cuando estas varianzas no explicadas ¿no es cierto? no son iguales cuando el valor f sea muy alto ¿sí? sea muy alto entonces por eso ponemos el valor este más grande arriba podría ser al revés ¿no? supónganse que la suma de cuadrados residual del primer tercio es la más grande la es sub uno traspuesta es sub uno entonces lo damos vuelta no hay problema ponemos esta suma de cuadrados residual en el numerador y esta que tenemos aquí en el numerador la ponemos en el denominador bueno los grados de libertad cuidado porque fíjense que no son nada sencillos ¿no? en el numerador y en el denominador son iguales pero iguales a n el número total de observaciones que hayamos descartado una parte ¿sí? menos n dividido 3 menos 2 por k en donde k es el número de variables explicativas del módulo ¿sí? y todo eso dividido 2 reitero los mismos grados de libertad son para numerador y de nulo ¿sí? la hipótesis nula es la homosedasticidad igual que en los test anteriores ¿no? y la alternativa es la heterosedasticidad claro cuando encontramos una diferencia significativa ¿no? un cociente muy superior a 1 sería acá ¿no es cierto? va a caer en la zona de rechazo en la única zona de rechazo que tiene esta prueba por ser unilateral derecha es decir es un valor demasiado superior a 1 dado nuestro nivel de significación y por eso vamos a rechazar la homosedasticidad y decir que hay evidencia suficiente de la heterosedasticidad ¿no? porque lo que estamos viendo es que la varianza del primer tercio si esa fuera la menor ¿no? supongamos que ocurre como acá que la más grande es la del último tercio y la más chica es la del primer tercio ¿sí? y este número entonces nos da muy un número mayor a 1 bien grande lo que estaríamos viendo es que la varianza del primer tercio es pequeña ¿sí? en relación a la del último tercio y esto es para tratar de encontrar heterosedasticidades de tipos similares a estas ¿no? a la del panel B ¿sí? en donde la primera parte de los datos la varianza es pequeña ¿sí? y va creciendo ¿no? a medida que aumentan los valores de las X ¿sí? en este panel acá de la Y ajustada ¿no? pero es es muy útil este contraste de Wolf-Helicuán para relaciones de este tipo para heterosedasticidades de este tipo ¿sí? y descartamos el tercio central justamente porque a veces no es tan marcada esta relación ¿no? este aumento de la varianza a medida que aumentan los valores de X entonces descartando esos valores centrales la parte del medio de los datos nos aseguramos de comparar la parte donde nos parece que la varianza es más pequeña con la parte más grande ¿sí? y de esa manera estamos como forzando la detección de la heterosedicidad ¿no? estamos exigiendo ¿no? ver si realmente ha crecido ¿sí? mucho entre el inicio y el fin ¿no es cierto? bueno hay variantes también de este test en donde en lugar de un tercio se descarta otra proporción de los datos ¿sí? otra proporción que no necesariamente es un tercio puede ser un cuarto puede ser menos más ¿no es cierto? ¿sí? la forma clásica de realizarlo es con un tercio es la más sencilla ¿no es cierto? sobre todo porque después voy a hacer dos regresiones ¿no? pero bueno lo mismo se puede separar en tres partes la muestra y la parte central no necesariamente tiene que ser un 33% ¿sí? la forma más clásica de hacerlo es que sea un 33% pero no necesariamente también va a depender justamente lo que uno ve en el gráfico lo que uno ve en el gráfico si uno ve que ese crecimiento es tan grande ¿no? que no hace falta descartar tanto del centro para ver que hay una diferencia grande entre el principio y el fin ¿sí? se puede descartar menos del centro ¿sí? que sea más chico el intervalo de datos que descartamos también va a depender de la cantidad de datos que tengamos ¿sí? si descartar un tercio por ejemplo hace que en cada una de las dos regresiones de las submuestras que vamos a usar nosotros nos quede muy poca cantidad de información no muy pocos datos en relación al número de parámetros que tenemos que estimar y ahí nos conviene entonces reducir un poco la cantidad de datos que vamos a descartar que no vamos a usar del centro ¿sí? para tener muestras de tamaño mayor en esas dos regresiones que sí vamos a hacer con los extremos ¿cierto? bien entonces de ahí es que se puede usar diferente este test y no necesariamente descartar un tercio de las observaciones ¿de acuerdo? pero es la forma más usual a continuación vemos el test de Brogge y Pada ¿sí? este el primer paso requiere sigue también como todos los anteriores ¿vieron? hacer una regresión auxiliar en donde intervienen como variable dependiente los residuos elevamos al cuadrado pero acá podríamos decir que normalizados ¿por qué? fíjense que están divididos por la varianza del error pero en realidad por una estimación de la varianza del error y hago llamo mucho la atención sobre esto me paro un ratito aquí sobre este punto porque a ver ¿cómo puede ser que tengamos primero no podía ser sobre la varianza del error porque es un parámetro desconocido claramente tiene que ser una estimación ¿no? pero ahora en segundo lugar ¿cómo es que vamos a estimar la varianza del error si estamos sospechando que hay heterosecticidad? puede haber una varianza del error ¿sí? constante por más que sea desconocida dejando de lado el problema de que hay que estimarla ¿no? ¿cómo puede ser si no hay una varianza constante? ¿no? bueno justamente la idea es como estamos estimando por mínimos cuadros ordinarios estamos inicialmente suponiendo que no hay heterosecticidad ¿no? que hay homosecticidad y estaríamos estimando esa supuesta varianza constante ¿no? y usaríamos por supuesto claramente el estimador máximo verosímil ¿no es cierto? de corregido además ¿no? podríamos decir de la varianza del error ¿se acuerdan? perdón no el corregido el mejor que hay no necesitamos una estimación en serio ¿no? es el que es dividido n el estimador máximo verosímil ¿sí? de la varianza del error tal cual lo vimos en la unidad sin corregir para que sea en serio ¿sí? por eso les digo que están como normalizados estos residuos cuadrados ¿no? al dividirles la varianza ¿sí? alguno podría decir pero como profe no era que se dividen sobre la raíz cuadrada para estar normalizados bueno ojo que ya están al cuadrado arriba los residuos ¿sí? entonces si yo los tuviera los residuos no al cuadrado aquí sí podría tomar raíz cuadrada ¿sí? ¿y por qué no tienen restados la media como para normalizar estandarizar? ¿sí? porque estamos suponiendo que la media de los residuos es igual a cero ¿no? por eso es que se lo llama esto como una especie de normalización o estandarización ¿sí? ¿en función de quién? esto va a ser la variable dependiente ¿no? a cada residuo observado por nosotros luego va a ser la regresión original del modelo como si no hubiera heterosesticidad y elevarlos al cuadrado le vamos a dividir esta estimación máximo verosina de la variante y vamos a tener con eso observaciones que vamos a usar de variable dependiente en esta regresión y va a estar en función de las variables explicativas que sean sospechadas o responsables de causar la heterosesticidad ¿sí? de todas ellas no todas las variables explicativas del modelo original cuidado todas las que sean sospechadas de ser causantes de heterosesticidad ¿sí? que vamos a llamar que vamos a suponer que es un número K de variables explicativas del modelo original ¿de acuerdo? si suponemos que esas K son las variables explicativas sospechadas de heterosesticidad vamos a hacer en función de todas ellas más una constante ¿cuál es la idea detrás de este test? fíjense que si uno pasara multiplicando o mejor dicho multiplicaran ambos miembros por esta varianza estimada por máxima verosimilitud ¿no? dejemos de lado que fuera una estimación ¿qué es una estimación? tenemos una estimación porque no conocemos el valor de parámetro supongamos que lo conociera ¿sí? que no hace falta estimarlo ¿no? del lado derecho al multiplicar todo ¿no? por esa varianza ¿sí? del error nos quedaría la varianza por un alfa sub cero que sería a su vez una constante ¿no? multiplicar una constante por otra constante nos da una constante ¿sí? en cambio acá tendríamos la varianza por esta constante pero por X1 ¿sí? y lo mismo así hasta XK ¿no? esa varianza ¿no? común digamos multiplicar por una constante que daría una pendiente distinta para XK ¿sí? por esa otra varia en definitiva tendríamos nuevos coeficientes del modelo y una constante y la idea es ver si fíjense que si ocurre lo siguiente ¿no? que si todos los parámetros de este modelo excepto la constante son iguales a cero ¿sí? si suponemos un test por ejemplo global de validez global ¿no? el test de validez global ¿no? en donde demostramos que en forma conjunta todos estos coeficientes excepto el intercepto ¿no? son iguales a cero quiere decir entonces que hay homosegasticidad ¿por qué? porque los errores al cuadrado están representados por una varianza constante ¿sí? va a quedar acá se acuerdan pasando multiplicando nos quedaba la varianza por una constante ¿sí? en definitiva es una constante va a ser igual a una varianza ¿no? constante ¿sí? en cambio si alguno de estos coeficientes los que acompañan a las x donde va a intervenir esa varianza que suponemos constante ¿no? es distinta de cero quiere decir que hay una relación entre los residuos al cuadrado y alguna de estas x y entonces que hay heterosegasticidad ¿está claro? ¿sí? bien el segundo paso es entonces con hacer un test que sirva para esto ¿no? hacer un test que sirva para esto ¿sí? ¿qué es lo que hicieron Breuze y Pagan en su trabajo original? un contraste en donde la suma de cuadros se explica en vez de recurrir al test f que también se puede usar ¿no? bueno acá podría usar el test de validez global f en donde nos fijamos si alfa sub 1 alfa sub 2 y así hasta alfa sub 4 son todos iguales a cero simultáneamente versus que alguno de ellos no lo sea es ir excluyendo acuérdense a la constante pero bueno acá intervino la estimación ¿no? de esta varianza del error bueno no es una regresión como las anteriores que hemos hecho ¿no? golfen y cual por estos motivos lo que hicieron fue encontrar un estadístico más apropiado es este estadístico que llamaron Q en donde lo que hacemos es dividir la suma de cuadros explicado de esta regresión auxiliar es decir una vez que tenemos esta regresión estimada ¿no? vemos cuál es su suma de cuadrados explicada y la dividimos por 2 este estadístico según ellos tiene distribución chi cuadrado con K menos un grado de libertad en donde K era el número de parámetros ¿no? de este modelo anterior de este modelo auxiliar ¿sí? que teníamos aquí el número de variables explicativas de las cuales sospechábamos de heterosextil la hipótesis nula igual que en los contrastes anteriores es homosedasticidad y la alternativa a la heterosextricidad es una prueba unilateral derecha en muestras grandes asintóticamente este test converge a un estadístico de razón de verosimilitud o sea que se puede hacer un típico contraste de multiplicadores de Lagrange ¿sí? el mt sobre esta regresión auxiliar puesto les decía entonces que este estadístico converge a n por el coeficiente de determinación n por el r cuadrado de esta regresión auxiliar ¿sí? en donde n es el tamaño de la muestra en la que estamos trabajando ¿sí? o sea que este estadístico en el límite ¿no? con muestras grandes converge a n por r cuadrado que también tiene distribución chi cuadrado con K menos un grado de libertad ¿sí? o sea que en vez de calcular la suma de cuadrados explicado sobre todo lo que podemos hacer es directamente multiplicar el número de observaciones por el coeficiente de determinación observado ¿sí? que a veces es muy rápido hacer porque la mayoría de los software es lo primero que nos muestra ¿no? cuántos datos hemos utilizado el r cuadrado entonces rápido ahí multiplicamos esos dos números si el tamaño de la muestra es suficientemente grande ¿no? y ya tenemos enseguida el estadístico observado del Brayship Park ¿sí? bien por último veamos el test más general de todos estos que nos supone fíjense que todos los anteriores suponen de alguna manera algún tipo de relación entre la variante estimada del error a través de los residuos ¿no? el cuadrado y las variables sospechadas de heterosexticidad ¿no? todos suponen si no es una relación exponencial es una relación lineal si no es contra una variable es contra varias como el último test ¿no es cierto? bueno y así sucesivamente ¿no? distintos tipos de relaciones podríamos usar variantes como les decía en los test anteriores ¿no? para reflejar otro tipo de relaciones entre los residuos cuadrados y la o las variables sospechadas de heterosexticidad ¿no? pero siempre estamos tratando de detectar algún tipo de relación funcional ¿no? alguna alguna variable sospechada o varias ¿no? pero estamos viendo algún test que nos permita ver bueno al mismo tiempo si yo no tengo idea de si la relación puede ser lineal o no lineal no tengo idea de cuál puede ser la sospechosa de heterosexticidad ¿sí? porque con el método gráfico la verdad que no llego a encontrar pruebas suficientes para identificar cuáles son las responsables o para estar seguro de qué tipo de relación no lineal o lineal ¿sí? encontramos ¿sí? y entonces al no tener esa seguridad no sabríamos por cuál de estos test empezar podríamos realizar todos pero eso también es muy engorroso ¿no es cierto? ¿sí? ¿no hay alguna forma más sencilla? bueno hay una que es la prueba o el contraste de White ¿sí? que desde ese punto de vista entonces es el más general reitero de todos estos contrastes en donde lo que hacemos es realizar una regresión de estos residuos al cuadrado o sea que otra vez necesitan ¿no? primero estimar el modelo por mínimos cuadros ordinarios obtener los residuos y realizar una regresión auxiliar en donde estos residuos al cuadrado son las variables dependientes ¿y las variables explicativas quiénes son? todas las variables explicativas del modelo todas ¿sí? no importa si sospechamos o no porque justamente es un test que se usa más cuando uno no tiene identificar alguna o alguna responsable ¿no? pero además de eso ¿no? en forma lineal ¿no? contra ellas en forma lineal además de esto también términos cuadráticos de cada una de las variables explicativas del modelo original para ver si hay un tipo tratar de capturar algún tipo de relación cuadrática o algún tipo de relación no lineal ¿sí? y además de eso los productos cruzados ¿qué quiere decir esto? variables usar como variables explicativas de esta regresión auxiliar por ejemplo una nueva variable que sea x1 por x2 otra que sea x1 por x3 otra x1 por xk ¿sí? y después x2 por x3 x2 por x4 x2 por x2 x2 por x2 y eso sucesivamente usar también como términos del lado derecho de esta regresión auxiliar ¿no? lo llamamos productos cruzados entre las variables explicativas ¿no? todos los que podamos obtener ¿sí? todos los que podamos calcular ¿de acuerdo? o sea que lo que estamos viendo es si hay heteroseasticidad debida a interacción entre variables y aplicativas ¿sí? no solamente estamos viendo si hay algún tipo de heteroseasticidad debido a relaciones lineales o no lineales entre los residuos al cuadrado y las x del modelo ¿no? sino también debida a interacción entre las propias x ¿sí? que sea la interacción entre dos o más ¿no? de las variables explicativas la que esté causando esa interacción a veces no es por una de las variables explicativas o por más de una pero separada por efectos separados ¿no? sino que la combinación el efecto combinado de dos variables explicativas es lo que está causando la heteroseasticidad ¿sí? y este test de Y si existiera ese tipo de comportamiento de conducta podría capturar ese tipo de heteroseasticidad cosa que los otros test ninguno de ellos ¿sí? bueno la hipótesis nula de vuelta en eso sí es parecido a todos los anteriores es la homoseasticidad y la hipótesis alternativa obviamente la heteroseasticidad ¿no es cierto? la hipótesis nula se acepta si los p-values los p-valores de la prueba de validez global F que podríamos hacer sobre la regresión auxiliar y de las pruebas T de significación individual para cada uno de estos términos que tenemos en esta súper regresión auxiliar que tiene muchísimos términos ¿no? pues fíjense que tiene uno lineal para cada X uno cuadrático para cada X y además todos los productos cruzados ¿no? ¿sí? una súper regresión hace falta tener muchos datos ¿no? para llevar a cabo este test ¿no? entonces les decía hace falta para aceptar la hipótesis nula que los p-values de la prueba de validez global F y las pruebas T de significación individual de todos estos términos ¿no? de los coeficientes asociados a estos términos de los cuales perdón ¿no es cierto? correspondientes a los términos cruzados ¿sí? son mayores al nivel de significación ¿sí? si el test F y los el test los test T que podemos hacer con los términos cruzados ¿sí? de esta regresión auxiliar ¿no? nos dan p-values altos ¿sí? vamos a aceptar la hipótesis nula de homosegasticidad ¿sí? esta es una forma de hacer ¿no? con muestras grandes que esta es la forma más usual de hacerlo se puede aplicar también un test de multiplicadores de Lagrange sobre la regresión auxiliar puesto que de vuelta ¿no? bajo la hipótesis nula de este test se puede demostrar que este estadístico n por el coeficiente de determinación converge una chi cuadrado con k menos un grado de libertad en donde k es el número de términos de esta regresión auxiliar aquí sí todos los términos ¿sí? no solo los cuadrados todos los términos de esta regresión auxiliar ¿sí? y entonces lo más usual es hacer esto porque es raro ver ¿no? o mejor dicho si hay un montón de términos cruzados tenemos que ver todas las pruebas t de esos coeficientes más la prueba de validez global ¿no? y tal vez hay uno de ellos que no dé significativo o mejor dicho que dé significativamente distinto de cero y entonces tendríamos que decir que hay heteroseasticidad ¿no? pero por ahí no por mucho vieron que a veces los p-values están supónganse que está cerca de 0,06 ¿sí? está cerca de nuestro 0,05 y es un valor que uno duda ¿no? con un criterio de 10% para la significación uno diría sí hay que rechazar la hipótesis nula ¿no? pero son esos valores que no nos dejan muy tranquilos ¿no? de los p-values ¿sí? si fuera 0,0001 bueno ahí sí ¿no? pero cuando tenemos entre 0 y 0,10 ¿no? entonces para despejar dudas si la muestra de tamaño de muestra lo permite ¿no? en general lo que hacemos es recurrir a esto que es un test global de validez sobre toda la regresión auxiliar ¿no? y ahí estamos contrastando todos los coeficientes en definitiva ¿no? al mismo tiempo no solo los cruzados sino también los otros y lo que hacemos es ver en definitiva si habría algún tipo de relación ¿no? no solamente las interacciones sino también las lineales las cuadráticas bueno con el anterior también ¿no? con la prueba al probar la prueba F ¿no? estamos pidiéndole ¿no? también evaluar las relaciones lineales o cuadráticas además de los términos cruzados ¿sí? ¿de acuerdo? bien bueno entonces este sería el test más general que podríamos realizar ¿sí? ¿la desventaja cuál es? y que lo que estamos usando son test globales ¿no es cierto? para ver si hay o no heterosextricidad ¿no? si hay un tipo particular muy fuerte heterosextricidad presente en los datos y por ejemplo con el metodográfico nosotros tenemos cierta lo hemos identificado bastante en forma bastante clara ¿no? este test tal vez no detecte ese tipo de heterosextricidad porque está tratando de probar al mismo tiempo un montón de tipos o patrones de heterosextricidad distintas ¿no? pero tiene la ventaja de que nos sirve cuando no conocemos muy bien esos patrones posibles ¿no? ahora tiene la desventaja de que si uno puede o tiene alguna idea ¿sí? de cuál puede ser ese patrón es mejor hacer un contraste adecuado para ese tipo de modelo de heterosextricidad y no este ¿sí? que es demasiado general ¿no es cierto? bien veamos ahora cómo corregir el problema de la heterosextricidad las medidas remedianas ¿sí? vamos a ver cuatro en nosotros mínimos cuadros ponderados transformación logarítmica eliminación de variables responsables y el método de estimación de Y ¿sí? mínimos cuadros ponderados en realidad es un caso particular de mínimos cuadros generalizados ¿sí? porque fíjense cómo funciona primer paso detectada una variable explicativa responsable de la heterosextricidad con los gráficos con los test que con algunos de los test que vimos recién ¿sí? se trata de inferir cuál es la estructura funcional de la varianza del error en función de esa variable responsable ¿sí? es decir ¿qué tipo de heterosextricidad demuestra? ¿encontramos una relación lineal con los residuos al cuadrado? cuando encontramos una relación de otro tipo no lineal ¿sí? las más usuales son o una lineal o una cuadrática ¿sí? podría haber de otro tipo ¿no? aquí puse dos que son las más frecuentes digamos ¿no? pero podría haber otro tipo ¿no? y plantear ese posible modelo que sigue que perseguiría o que seguiría mejor dicho la heterosextricidad ¿sí? suponer que esta varianza no constante sigue un modelo ¿no? es función lineal o no lineal según lo que ya hemos visto ¿no? de esa variable sospechada de la de causar la heterosextricidad ¿sí? multiplicado por una constante una varianza que podría ser constante ¿sí? pero que al multiplicarlo por X ¿no? por ejemplo en este caso va aumentando si fuera positivo esto ¿no? va aumentando con X ¿no? la varianza de cada una de las observaciones ¿el segundo paso ¿cuál es? estimar por mínimos cuadrados ordinarios un modelo transformado ¿sí? por eso le decía que esto no es otra cosa que mínimos cuadrados generalizados ¿sí? que resulte de ponderar de ahí viene que se llame ponderado pero reitero es un caso particular de mínimos cuadrados generalizados ¿no? a las variables del modelo de acuerdo a la estructura funcional hallada para la varianza de la por ejemplo si habíamos detectado con el método gráfico o con alguno de los test anteriores que nos parecía que la relación era lineal entre la varianza del error y esa variable sospechada de X y de la heteroseasticidad ¿sí? entonces lo que hacemos si sospechamos de este tipo de relación es a cada una de las variables del modelo a todas las endógenas ¿sí? y cada una de las explicativas ¿sí? a todas ¿no? incluida el término constante del modelo ¿sí? la vamos a dividir si fuera lineal ¿no? por la raíz cuadrada de los valores de la variable responsable de la heteroseasticidad supónganse que esa responsable la llamamos X sub J ¿sí? entonces vamos a dividir por la raíz cuadrada de el valor observado para ese individuo ¿no? de X sub J ¿sí? y esto lo hacemos para todos los individuos ¿no? y con todas las variables fíjense que a cada una de las variables la dividimos sobre la raíz cuadrada de X J ¿sí? ¿de acuerdo? ¿por qué? porque nos va a quedar acá también al error entonces ¿no? dividido sobre esto y cuando uno les dejo como desafío ¿no? toma valor esperado sobre este error claramente van a ver que sigue teniendo medio igual a cero porque esto hace de constante sale fuera la esperanza ¿no? y nos queda la esperanza de Mu que si seguimos suponiendo es centrada en cero nos va a dar igual a cero ¿no? pero además de eso y ahí viene el desafío ¿no? van a ver que se va a cumplir que la varianza es constante ¿sí? si hacemos esto ¿no? traten de hacer el ejercicio de tomar varianza sobre este error transformado del modelo ¿sí? y tratar de ver que llegamos a una varianza constante ¿sí? o sea que este modelo transformado tendría una perturbación ¿no? producto de haber transformado la del modelo original que ya no tendría el problema de la heteroseficidad ¿sí? o sea que dividiendo sobre esta raíz cuadrada de X es que van a poder llegar a una varianza constante de todo esto si no dividen sobre la varianza de X no, ¿cierto? pero se los dejo de desafío ¿está claro? ¿sí? bien si la relación es cuadrática si descubrimos o sospechamos por lo que vimos con un gráfico o inferimos a través de algunos de los contrastes que la relación es cuadrática ¿no? van a ver que lo que hace falta es dividir a todas las variables para que el error nos quede dividido sobre X y tomando varianza sobre todo este término ¿no? lleguemos a una varianza constante van a tener que aplicar esto van a tener que usar esta propiedad ¿no es cierto? acá también dentro de la demostración de esta varianza constante bueno y así sucesivamente para cada tipo de transformación para cada tipo de relación de tipo de heterosextesidad que encontramos de modelo de heterosextesidad que encontramos vamos a tener que transformar a las variables de modelo siguiendo un patrón que sea aquel que nos sirva para que al transformar al error de esa manera y por lo tanto tenemos que hacerlo con todas las variables ¿no? pero la idea el objetivo es que el error la varianza del error del modelo transformado sea homosedástico ¿sí? aplicar una transformación tal que logremos eso ¿sí? y de esa manera entonces estimar los parámetros del modelo que fíjense siguen siendo los mismos de antes ¿no? beta 1 ¿sí? y así sucesivamente hasta el beta sub k digamos ¿no? van a ser los mismos de antes el único que va a cambiar un poquito es el intercepto que va a ser beta 0 dividido el valor de la xj ¿sí? pero conociéndolo podemos después despejar de ahí beta sub 0 teniendo una estimación digo este intercepto podemos despejar una estimación para beta sub 0 ¿sí? pero todos los demás tienen los mismos coeficientes de nuestro modelo original ya que podemos estimar a este modelo ahora sí al transformado por mínimos cuadrados ordinarios ¿no? que no es otra cosa que en realidad en función de las variables originales del modelo ¿sí? aplicar mínimos cuadrados generalizados muy bien a ver perdón vuelvo atrás mínimos cuadrados ponderados requiere cuidado tener cierta idea de cuál es el tipo de modelo que seguiría la heterosexualidad ¿qué pasa cuando no conocemos eso? ¿sí? cuando no nos damos cuenta qué tipo de transformación tenemos que hacer sobre las variables para que el error del modelo transformado nos quede homosedástico cuando no sabemos tenemos que recurrir a otros métodos este sería el método número uno el principal el que yo elegiría primero pero ya vimos que venimos cuadrados generalizados nos va a dar estimadores encesgados y eficientes ¿sí? entonces sería el método ideal a seguir a cabo a llevar a cabo ¿no? ahora qué pasa cuando no lo conocemos recurrimos a segundos mejores digamos y un segundo mejor es una transformación logarítmica que muchas veces a pesar de que de lo que dije recién digamos ¿no? es muy usado por los econometristas al principio sin ni siquiera haber visto con el gráfico de los residuos al cuadrado versus las X o alguna de las variables ejecutar si hay o no heterosextricidad por las dudas los econometristas aplicamos transformación logarítmica a las variables del modelo ¿sí? para es una forma muy sencilla de suavizar si hubiera algún problema de varianza no constante lo que hace esto es suavizar ese problema ¿sí? trata de minimizarlo de atenuar el problema de la heterosextricidad ¿sí? sobre todo es decir en realidad ¿cuándo habría que usarlo? cuando se desconoce cuál puede ser o cuáles las variables responsables de la heterosextricidad ¿sí? y digo entonces consiste simplemente en estimar el modelo con todas las variables en lugar transformada en definitiva también es una transformación ¿no? parecido a lo que vimos recién al mínimo corresponder pero específicamente con la transformación logarítmica ¿sí? y esto lo que suele hacer es eso atenuar el problema de la heterosextricidad o disminuir las varianzas ¿sí? y de esa manera no es que lo elimina el problema sino que al bajar las varianzas hace que no se note el aumento si fuera el caso o la disminución ¿no? yo estuve dando ejemplos de donde la varianza va aumentando podría ser que la varianza vaya disminuyendo a medida que los valores de esa X sospechada si la tuviéramos va aumentando ¿no? o a veces se da en forma de rombo que al principio va aumentando la varianza a medida que aumentan los valores de X ¿sí? y en algún momento llegan a un punto medio y a partir de ahí empiezan a bajar ¿sí? eso tampoco es varianza constante ¿no? se llama forma de diamante o de rombo ¿no? de la varianza ¿sí? bueno entonces tomando logaritmo lo que uno suele hacer es achatar ¿sí? por ejemplo si nos dieran una forma de rombo lo que es es achatar eso ¿sí? y de esa manera está como haciendo trampa digamos ¿no? y forzando la homosedasticidad ¿de acuerdo? ¿sí? bien otra tercera forma la menos recomendada de todas sería eliminar variables responsables ¿no? si yo sí acá al revés ¿no? si sospecho pero no del tipo de transformación que tengo no me doy cuenta de qué tipo de transformación tengo que aplicar ¿sí? o la transformación que aplico no resulta ¿sí? no termina de eliminar ¿no? la la heterosedasticidad ¿sí? pero si tengo una variable responsable bueno lo que puedo tratar de ver es si puedo excluir de alguna manera esas o esas variables explicativas detectadas como responsables de la heterosedasticidad ¿sí? pero cuidado con esto requiere por un lado justificación teórica es decir ver si sacar esa variable del modelo no me desarme el modelo teórico no me tira abajo la teoría por la cual yo había presentado había especificado este modelo ¿sí? si el modelo no me sirve sin esas o esas variables ¿no? no las puedo eliminar y además justificación estadística tal vez estas variables son muy relevantes para explicar a la variable endógena ¿no es cierto? estadísticamente hablando es decir hacen falta ver si las variables son relevantes teórica y estadísticamente son variables importantes ya sea por la teoría o por el impacto que tienen sobre la endógena estadísticamente ¿no? son variables relevantes importantes que no podemos omitir y este método no sirve claramente ¿sí? ahora si son variables que habíamos incluido por las dudas para recontrolar algún efecto posible ¿no? que nos parecía que podría estar presente en el modelo pero que en realidad en el modelo teórico no estaba propuesta ¿sí? como veré la explicativa y si cuando tiramos la primera regresión esa por mínimo cuadros ordinarios ignorando el problema en realidad la prueba T de significación individual para esa variable nos da un peor valor que no es muy bajo ¿sí? ahí sí si se dan todas esas condiciones podríamos recurrir a y ojo y habíamos visto con el método gráfico o con los contrastes algunos de los contrastes de troceasticidad que esa variable puede ser responsable de troceasticidad bueno sería un caso como para eliminarla entonces pero si no se da todo eso sería como una de las últimas opciones ¿no es cierto? eliminar variables de este tipo bien por último está el llamado método de los errores estándares robustos de Watt ¿sí? este método a diferencia de los anteriores no requiere conocer la estructura funcional de la heteroseasticidad ¿sí? que está basado en la matriz estimada de varianzas y covarianzas del estimador de beta ¿no? por mínimos cuadros ordinarios en el límite White demostró que es esta matriz ¿sí? igual a esta matriz ¿no? y lo que White propuso fue reemplazar ¿no? a esta omega que el problema que tenemos ¿cuál es? esta omega es desconocida generalmente ¿no? justamente no conocemos la estructura funcional ¿no? no conocemos cómo es esa diagonal principal si se acuerdan de la matriz esta que venía a representar la matriz de varianzas y covarianzas del término de error ¿no? que viene a estar detrás de esta omega ¿sí? el problema es que esta omega es desconocida entonces la genialidad de White fue proponer un reemplazo para esta matriz ¿no? y él lo que hizo fue reemplazar a la venal principal de esta matriz omega por los errores los residuos mejor dicho elevados al cuadro ¿sí? los residuos al cuadro es decir por una matriz diagonal ¿no? no escalar porque son diferentes estos valores pero sí diagonal porque tienen solamente los elementos de la diagonal principal no nulos y el resto todos iguales así ¿sí? entonces usando esta en definitiva es una ponderación ¿no? fíjense si metemos esto aquí adentro ¿no? nos va a quedar aquí una suma de los errores al cuadrado por las x ¿no? pre y post multiplicando aquí ¿no? en definitiva lo que tenemos es una transformación ¿sí? ¿de quién? fíjense solo en la diagonal principal ¿no? de los errores estándar de los beta sombreros ¿sí? lo que hace este método es corregir solamente el error estándar ¿de acuerdo? de los beta sombreros ¿sí? esta matriz ¿no? la no la omega sino toda la que involucra a omega también esta gran sigma ¿sí? estimada de esta manera es conocida como el estimador de Y de la matriz de diferencias y diferencias de beta sombrero ¿sí? en inglés la heteroseastic consistent covariance matrix estimator ¿sí? que suele ser más conocida por su sigla en inglés HCCME ¿sí? y es un estimador robusto frente a heteroseasticidad ¿de acuerdo? de los errores estándar ¿sí? de nuestros beta sombreros y sirve tanto para errores homoseasticidásticos como heteroseasticidad heterosedásticos ¿sí? por eso es que es muy aplicada este método incluso uno no teniendo gran sospecha de que haya heteroseasticidad por las dudas estimamos los errores estándar con este método ¿sí? de manera robusta ¿sí? porque si hubiera heteroseasticidad nos salva el problema y si hubiera homoseasticidad va a darnos el mismo resultado ¿sí? no va a cambiar gran cosa que sin haber aplicado este método de estimación de los errores estándar o sea que fíjense es un método ¿no? que recurre a las raíces cuadradas en realidad de los elementos de la adenina principal para tener estimaciones consistentes de las desviaciones estándar de los errores estándar de los beta sombreros de los coeficientes estimados por mínimo corazonero ¿qué quiero decir con esto? ¿qué estoy destacando con esto? no es un método que estima a beta al vector de parámetros ¿sí? el vector de parámetros lo estima por mínimo corazonero lo que hace es estimar de manera robusta a los errores estándares a esta usa esta matriz esta matriz es la que estima de una manera diferente ¿no? la matriz de varianza y covarianza es de beta sombrero ¿de acuerdo? pero no a beta sombrero fíjense que todos los métodos anteriores ¿no? lo que hacían por ejemplo acá es transformar a beta sombrero estamos estimando un beta sombrero diferente ¿no? porque en base a variables diferentes del modelo ¿sí? lo que nos va a dar es un beta sombrero estimado por un método diferente ¿no? en cambio acá no beta sombrero estimamos por mínimos cuadrados ordinarios y no está tan mal ¿por qué? así que mínimos cuadrados ordinarios bajo heterosextesidad sigue siendo un estimador encegado ¿sí? así que la estimación puntual del vector de parámetros beta tenerla por mínimos cuadrados ordinarios no cambia nada ¿sí? el problema es donde está en la varianza de esos coeficientes estimados ¿no? porque mínimos cuadrados ordinarios no era un estimador eficiente ¿sí? entonces Y lo que hace es concentrarse en eso nada más y corrige exclusivamente la varianza de y ni siquiera las covarianzas fíjense no se preocupa por lo que hay fuera de la diagonal principal ¿no es cierto? solamente se preocupa por la diagonal principal ¿no? entonces lo que hacemos es usar las las raíces cuadradas de los elementos de la diagonal principal de esta matriz estimada de esta manera ¿no? con este estimador ¿sí? y con este tipo de matriz diagonal dentro ¿no? aquí para estimar a omega ¿sí? y de esa manera tenemos una estimación robusta consistente ¿no? de los errores estándares que era el problema que teníamos con la heteroséficis ¿de acuerdo? después de White vinieron modificaciones de este mismo método ¿sí? otros métodos de errores estándares robustos derivados de este anterior ¿no? que son algunos de ellos del propio White ¿no? y que muestran que en realidad este método es un caso particular de un método más general ¿sí? para estimar varianzas como habíamos dicho antes ¿no? ¿cierto? matrices de varianzas y covarianzas estimadas de manera consistente frente a la heteroséficidad ¿sí? un método más general de HCCC de HCCM ¿sí? y ese método más general es que la diagonal esa principal de la matriz omega la parte no nula nosotros la reemplazamos con White por estos residuos elevados al cuadrado pero podríamos usar otros ponderadores digamos ¿no es cierto? según que ponderadores usemos que con que reemplazamos esa diagonal principal de omega y usamos esta omega para estimar a la gran sigma ¿sí? vamos a tener otras otras posibilidades ¿sí? otros casos ¿no? el caso cero entonces ¿sí? es el de White ¿no? el que usa los residuos elevados al cuadrado pero después el propio White junto con McKinnon unos años después fíjense en 1985 este anterior método fue propuesto en 1980 ¿sí? propone corregir un poquito ¿sí? propone dos modificaciones ¿sí? alternativas una primera es dividir esos residuos al cuadrado sobre los grados de libertad de la suma de cuadros residuos sobre n menos k donde caerá el número de variables explicativas ¿sí? y una segunda variante sobre todo cuando hay puede haber valores atípicos datos atípicos entre las observaciones del modelo es llamada la solución Jack Knife ¿no? que consiste porque estos son los llamados residuos Jack Knife que son una forma de estandarizar a los residuos conociendo este valor H sub i ¿no? que es el elemento ii ¿sí? de la fila i y de la columna i de esta matriz H o matriz H muy llamada de esa manera ¿sí? que se acuerdan es la que le restamos a la identidad cuando armamos esa matriz m muy usada en las primeras unidades de la materia ¿sí? de x por la inversa de x transpuesta de x por x transpuesta ¿sí? esta H sub i es el elemento de la fila i y de la columna i es decir que está en la adenal principal digamos ¿no? de esta matriz H de fila i y columna i de esta matriz calculada de esta manera ¿sí? esto es lo que se llama el efecto palanca o leverage que mide en definitiva la influencia que tiene un dato para para cambiar los coeficientes del modelo ¿sí? de alguna manera ¿no? que tan influyente es este dato esto está fuera del alcance de nuestro curso ¿no? vemos algo en econometría 2 aquellos que estén interesados ¿sí? hagan esa materia ¿no? de cómo se puede hacer un análisis de diagnóstico de datos atípicos mejor dicho y ahí vamos a ver de dónde viene esta medida ¿sí? y por qué es una medida del grado de influencia ¿no? de una observación sobre el resto ¿sí? o mejor dicho sobre los coeficientes estimados del modelo y por qué permite de esa manera ver si un dato es o no atípico y si que sea atípico influye o no sobre la regresión ¿sí? impacta de alguna manera sobre la regresión bueno entonces este tipo de transformación sería ideal o de ponderación mejor dicho sería ideal para cuando hay datos atípicos después Davison y McKinnon en 1993 varios años después ¿no? propusieron una tercera forma ¿sí? en donde a lo mismo que habían propuesto McKinnon y White lo modifican un poquito más elevando al cuadrado ¿sí? este denominador ¿sí? y después en 2004 fíjense 11 años después Kribar y Neto proponen una cuarta forma ¿no? más general todavía en donde además del cuadrado podríamos reemplazar por cualquier otro coeficiente acá pero ellos se preocuparon por ver que este coeficiente lo ideal sea es que sea el mínimo entre el valor 4 o n por el leverage o la palanca como habíamos dicho se llamaba ¿no? este H sub i sobre K número de variables explicativos si es más entre estos dos numeritos ¿no? después del resultado hacer esta cuenta resulta más bajo 4 reemplazamos por un 4 si en lugar de 4 resulta más bajo este resultado n por el H i sobre K usamos ese valor aquí como exponente ¿sí? el más bajo de 3 todos ¿de acuerdo? pero bueno como les decía son variantes que no hay una regla que diga en realidad estrictamente que hay casos en los que sirve más uno que el otro excepto esto por ahí de los datos atípicos después no porque los mismos sobre todo Davison y McKinnon se encargaron de demostrar que no dan de manera uniforme mejores resultados es decir para todos los casos posibles mejores resultados algunos de estos métodos comparados con los otros y como eso no sucede entonces como no para todos los casos resultan mejor algunos de estos y en algunos de las situaciones es alguno de estos por ejemplo el omega sub 1 el mejor en otros el omega sub 3 en otro el 4 ¿sí? no hay una regla general por la cual uno puede decir cuál de estos métodos hay que usar ¿no? sí se encargaron de mostrar Davison y McKinnon que el de White sería uno de los peores digamos dentro de todo ¿no? pero bueno tampoco hay tantas diferentes así que se pueden usar cualquiera de ellos ¿sí? cualquiera de ellos hoy los software prácticamente nos permiten de un vistazo rápido ver todos al mismo tiempo ¿sí? ver los resultados al mismo tiempo entonces uno puede verificar si con alguno de ellos se presenta alguna mejoría o no ¿sí? así que nada se puede usar cualquiera de ellos ¿sí? bueno y de esta manera entonces hemos visto cuáles son todos los métodos que tenemos para remediar para corregir la posible homosedasticidad el heterosedasticidad perdón ¿no es cierto? del presente en nuestro modelo ¿de acuerdo? ¿sí? bueno espero que hayan disfrutado de esta clase y con esto terminamos toda la parte de la unidad 6 ¿sí? es decir este es el último video la última clase de la unidad 6 que fue bastante extensa ¿no es cierto? podremos hacer una serie solamente con los videos de la unidad 6 ¿no? así que espero que hayan podido verla de manera entera si no vieron los videos anteriores a este acuérdense siempre es mejor ver la serie de videos en orden ¿no? en el orden que yo les propongo y por eso les voy poniendo a cada video el nombre del número de la clase y a qué unidad pertenece para que los vayan viendo preferentemente en ese bueno nos veremos entonces en los videos de las próximas unidades no en el video en el primer video seguramente de la unidad número número 7 ¿de acuerdo? hasta la próxima ¿no? ¿no? ¿no?